pues aquí tony gonzález de made in metal y hoy estamos hablando con manuel ramil en este caso de adventus porque tienen un nuevo disco el tercer disco que yo siempre se me trastó que el título pero si no me falla la memoria es lo que trajo el viento oye manuel que trajo el viento bueno pues el viento trajo lo cojo yo lo coges tú como quieras el viento pues trae pues trae de todo a nuestra vida trae cosas buenas trae cosas malas trae cosas duras trae cosas de felicidad y pues trae un poco de todo y este disco es un poco la idea transversal ese lo que la vida nos da pues lo aceptamos lo digerimos y seguimos adelante es un poco la idea mira que yo soy mal pensado tú sabes que estaba pensando que lo que trajo el viento lo había expuesto por la de aquella de galicia que mete en un frío un viento frío que tú abre la puerta y sé quién habrá dejado esta puerta abierta no pues oye pero este disco de adventus me trae mucha alegría sin escucharlo ya me puse contento porque significa que todos los problemas legales se han resuelto de alguna manera entonces cómo ha quedado la situación bueno la situación queda pues como estás viendo yo sigo con la banda adelante que es algo que tenía claro desde el principio y ya está mis ex compañeros decidieron no seguir y yo decidí que si iba a seguir se hizo aquel primer hicieron aquel primer comunicado en el que decían que disolvían la banda evidentemente bueno está claro que no que no es así y estaba muy claro en ese momento que no era así de ese comunicado tuvieron que retirarlo y publicar uno diciendo pues bueno ese segundo comunicado que sacaron el tema legal como tú dices quedó resuelto y el tema artístico que es el que me interesa el que me mueve y el que me remueve pues pues he hecho lo que quise hacer desde un principio que era rehacer la banda y seguir trabajando y bueno y por eso está ese disco ahí encima de la mesa bien y yo te voy a hacer una pregunta muy peculiar cuando tú formaste adventus con aquellos músicos tú lo formaste porque eran buenos músicos o eran tus amigos no bueno a ver ese ese proyecto salió con esa gente pues porque pegamos amigos bueno pues éramos conocidos de world cry y algunos pues yo por ejemplo con fernando monsi si tenía una relación de amistad no una relación más de hablar no a diario pero una relación más más directa y ese grupo obviamente salió con esos músicos porque bueno habíamos tenido en el pasado habíamos pertenecido a world cry y salió esa idea de oye qué pasa si de repente intentamos hacer algo y así fue o sea no quiero decir no fue una banda en la que fuimos buscando quieres cantar con nosotros que simplemente éramos esa 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 formación esos amigos y decidimos hacer un disco y ver qué pasaba así fue no no hubo una búsqueda de evidentemente éramos gente que ya nos conocíamos y que nos apeteció hacer algo juntos de nuevo y ya está bien porque estaba pensando en esto no si eran conocidos y las personas que tú con los que habías trabajado antes por qué pudo haber sucedido todo lo que sucedió bueno pues no no sabría decirte porque no me lo han explicado tampoco no no pues cuando surgió todo esto yo intenté intenté no me puse en contacto con ellos a través de whatsapp y a través de la a través de llamadas de muchas llamadas y no recibir respuesta entonces tampoco puedo decirte qué pasó porque no tengo una explicación por su parte de qué es lo que pasó entonces bueno al principio me dolió me hizo mucho daño realmente y me costó digerirlo y poco buscas explicaciones hoy por suerte tengo la herida muy cerrada y de hecho creo que necesité cerrarla para dar el paso de buscar una nueva formación y componer un disco nuevo entonces es algo que ha pasado que es algo que trajo el viento pero que me ha hecho mejor y me ha hecho más fuerte y me ha hecho entender muchas cosas de ser humano digamos algunas dudas quedan ahí de que pasa a veces por nuestras cabezas no pero es algo que como te digo es una herida muy muy cerrada y bueno y el viento ha traído eso y ha provocado esto entonces no puedo más que estar contento pues oye tú sabes que la frase famosa es lo que el viento se llevó lo que el viento se llevó tú te sentiste durante un momento o sea precavido o con temor qué voy a pasar ahora con quién me voy a juntar qué voy a buscar qué fue cómo fue que lograste llegar a esta formación pues mira eso es algo que siempre me ha preocupado de algún modo y claro a raíz de esto es algo que me ha obsesionado buscar músicos pero también buscar personas con las que fuese fácil trabajar fácil irme de gira fácil estar en un local de ensayo etcétera bueno algunos de ellos los conocía personalmente en el caso de Fernando Mainer muchísimo hemos compartido un mago muchísimas horas juntos y bueno no había mucho que rascar en ese sentido con los demás he procurado reunirme hablar con conocidos en común con amigos en común y investigar un poco igual que ellos han hecho conmigo porque esto lo hemos hablado después y obviamente cuando yo los llamo pues han preguntado quién es este bueno agente en común por suerte en ambos hace ambas direcciones todo ha sido positivo lo que yo he recibido de ellos ayer mismo algún agente de medios me decía que alguno de los músicos de Adventus los conocían desde antes de ser músicos me decía no has podido escoger a alguien mejor en ese sentido hay que tener un equilibrio entre el músico la persona y en este caso me he obsesionado un poco con eso creo que he acertado evidentemente al principio las energías siempre son las mejores para todo luego hay desgaste hay cansancio hay circunstancias personales de la vida de cada uno pero a lo que aspiro de corazón es que si algún día hay un problema un cansancio en lo que sea que se pueda hablar tranquilamente que creo que bueno siempre abogado por eso no al final un grupo una banda es una convivencia a veces muy intensa y lo que sí estoy seguro es de que acertado con la decisión con la gente bueno la gente de duque que está conmigo en esto hemos un poco barajado todas las opciones no puedo sentirme más contento de lo que del feeling que tengo con ellos que espero que dure muchísimo y que podamos hacer muchos otros discos y muchos conciertos de aquí en adelante y esta formación es una formación para este disco o es una formación que piensas que será estable el mayor tiempo posible no yo bueno hablé con ellos con todos uno a uno en su momento lo que quiero de esto es que sea adventus hasta que pues hasta el final o sea yo cuando hablé con ellos una de las cosas que decía era quiero que trabajemos a gusto juntos no quiero que hagamos un disco y mañana te vayas o que quiero que sientas esto como tuyo quiero que sientas que estoy aquí para intentar hacer algo juntos para crear algo juntos no para tener tensiones no para ser tu jefe vamos a decir ni mucho menos esto es va un poco más allá el proceso de crear música juntos de grabar un disco creo que tiene que haber una sintonía o es muy recomendable que haya una sintonía más o menos que estemos todos vibrando en el mismo punto y yo ojalá me encuentre con estos cuatro compañeros durante muchos años con el feeling que hay y con las ganas de hacer cosas que todos tenemos y con el orgullo que sentimos de estar presentando un disco como este hay dos músicos en la banda además de ti que destacan mucho uno es Fernando Mainier porque ha estado en Mago de Hoja ha estado en Taco tiene una extensa trayectoria como músico y el otro es Diego Valdés porque Diego Valdés también ha estado involucrado en varios proyectos en este caso cómo vas a conjugar el trabajo de ambos con el trabajo de Adventus bueno pues es verdad que ya no ellos dos sino que por ejemplo Nacho está ahora de gira con Arwen con Angra hacen la gira española juntos tiene bueno Arwen un grupo que lleva pues creo que veintipico años Nacho ahí no Dani tiene a Bloodhunter que es una banda que está en plena ebullición es una banda que está funcionando mucho pero es que a mí me parece sano incluso te diría necesario que eso pase que quizá a veces somos un poco cerrados o hemos sido un poco cerrados en ese sentido pero yo soy el primero que tengo inquietudes que estoy en otras bandas y que bueno es mi trabajo pero aparte siento la necesidad de que sea así me siento feliz de estar presentando este disco en el que yo soy el compositor pero me siento feliz no sabes cómo de ser el teclista de Avalanche de una banda de la que soy fan desde que tengo recuerdo y que va en mi ADN o sea yo una parte importante de mi influencia como músico como teclista y como compositor viene de Avalanche porque es una banda que he mamado desde que tengo recuerdo y es un metal con el que me siento totalmente representado y que me ha influido mucho y lo del alma bueno pues me pasa un poco lo mismo es una banda muy nueva pero es una banda en la que creo es una banda que respiro del alma por los poros y me considero muy afortunado de tener tres proyectos en los que estoy y creo que es sano necesario que así sea oxigenarme de Adventus con del alma y con Avalanche y al revés y creo que es muy sano que ellos tengan otros proyectos y que puedan expresarse de maneras diferentes en bandas muy diferentes porque al final lo son y me parece que es bueno para todos que eso pueda generar iba a decir conflicto pero no es así o sea que de repente hay una fecha en la que una que Adventus no puede hacer un concierto porque porque coinciden fechas o lo que sea no o sea creo que no pasa nada por eso creo que es algo que nos enriquece a todos creo que yo de hecho he hecho algún doblete en algún festival con dos bandas y tengo alguno por delante y creo que nos aporta más en lo personal y en lo profesional a todos tener diferentes proyectos de lo que nos puede restar un día puntual ¿no? creo que no pasa nada por eso Sí, 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 ya vi la maleta que te tuviste que llevar a Leyenda de Ro el año pasado porque tuviste casi la semana entera metido ahí, sí, efectivamente pero alguien que me llama la atención y que te quiero preguntar es cómo fue que conociste a Diego Valdés y llegaste a él Vale, pues mira, en el caso de Diego cuando estábamos barajando nombres ¿no? en el caso de la voz, Diego era uno de los primeros de los que estaban en la mesa siempre ¿no? y que teníamos muy claro que era una opción y que queríamos llegar a él y cuando estábamos bueno pues en este proceso de comentarlo y de hablarlo a través de una amiga en común nos llegó un whatsapp de que su amigo Diego Valdés que supongo que lo conoceréis y obviamente lo conozco hace mucho musicalmente no personalmente, mi amigo Diego Valdés se ha enterado de esto y estaría muy interesado en, bueno, en optar a entrar ahí ¿no? entonces, hostia, digo pues es que en tu amigo Diego Valdés estamos pensando ¿no? para... y fue muy fácil, a partir de ahí se grabó un par de temas de los discos antiguos nos encantó lo que nos llegó, o sea, nos atravesó la verdad que fue brutal lo que envió y a partir de esto pues como una semana después estaba en... me fui a Alicante me pillé un avión y me fui a Alicante a conocerlo, a hablar con él, a pasar un día juntos en un día no conoces a alguien pero sí puedes intuir muchas cosas ¿no? y se pueden poner en común muchas cosas, tuvimos una conversación larga de cosas que a lo mejor no es lo normal que hables el día que conoces a alguien, hablamos de música pero hablamos mucho de sentimientos, de emociones, de la forma un poco de entender más que la música la vida yo creo y me gustó, me gustó mucho lo que vi y bueno, y él me hizo saber que también ¿no? que había ahí una sintonía fue curioso porque yo iba casi deseando ¿no? que le convenciese lo que yo le iba a contar que al final no era venderle ninguna película, era decirle la verdad de lo que yo quería hacer no fui a venderle ninguna moto, fui a decirle, Adventus es esto, conoces a la banda a partir de ahora no sé lo que va a pasar, lo único que puedo prometer es que va a haber un disco y que vamos a ver lo que pasa, si te apetece y bueno, él me hizo ver, no me hizo ver que le apetecía me hizo ver casi la necesidad que tenía de sumarse a algo así, de lo identificado que se sentía no había canciones nuevas, él solo había escuchado los dos primeros discos y me decía que le gustaba la estética de la banda, que le gustaba la lírica, el mensaje el tipo de letras que yo escribía, que él conseguía sentirse muy identificado con cosas que se decían ahí y que creía que era la voz ¿no? y bueno, pues claro, cuando hay dos personas que quieren que dos trenes chocan pues al final le dices, hostia, es que bueno, me lo está poniendo muy fácil y creo que tiene que ser porque ya no es la voz, esos dos temas que nos envió, sino que era la manera que él tenía de expresar por qué quería ser parte de esto ¿no? luego nos encontramos en el estudio de grabación con canciones escritas para él y es una de las mejores experiencias que haya tenido en mi vida en un estudio ahí donde lo ves es un tío de dos metros y grande como una apisonadora pero luego es la sensibilidad extrema y la emotividad más brutal que te puedas encontrar eso hace que las canciones las cante como las canta al final bueno, la verdad es que es un privilegio tener la formación y personalizado ahora mismo a un Diego que estamos hablando pues me considero afortunado de tenerle cerca y de trabajar con él, la verdad estamos hablando del Diego Valdés, del Lord of Blood, del Argentino o sea, estamos hablando de la misma persona que me parece que ha hecho ejercicio o ha hecho dieta o... está muy muy fita ahora, está muy... sí, sí, él me lo dijo de hecho, bueno, no sé la cifra, pero cuando nos vimos y me dijo que había adelgazado bueno, al final para mí eso es lo de menos pero luce bien, está en buen momento, sí muy bien, oye, así que nada, de que sea guapo y eso, eso no es lo importante que sea feo... no, porque si no yo no estaría ahí ya, o sea... no, pero tú eres el tecladista y estás atrás estoy atrás, estás atrás sí, pero hay algo aquí que me ha dicho que me llama mucho la atención mira, yo cuando se escuche el disco me doy cuenta que los problemas que pasaste con la banda nada de eso está reflejado en la música del disco y entonces me da la impresión de que tú empezaste a componer una vez resueltos los problemas y mi pregunta es, ¿por qué no se te ocurrió, no pensaste, no te salió una idea para escribir previamente pensando que algún día volverías a tener Adventus? no, o sea, realmente yo tenía muy claro que no me iba a sentar a componer una sola nota mientras no tuviese la formación mientras no supiese para quién estaba componiendo y previo a esto tenía muy claro que no buscaría a la nueva formación mientras no me sintiese en paz conmigo mismo, digamos que no se me cerrase la herida y tampoco sabía si eso iba a pasar en tres meses o en tres años pero sentía la necesidad de darme un tiempo aparte de cerrar temas oficiales o legales con mis excompañeros yo sentía que no iba a funcionar si forzaba, voy a hacer un disco porque tengo que hacer un disco porque tengo una banda o porque tengo que demostrar que yo estoy aquí y a pesar de todo pues no sé, no sentí la necesidad de demostrar nada ni de obligarme a nada simplemente pues de repente un día notas que a lo mejor te duele un poquito menos y al día siguiente un poquito menos y bueno, y de repente pues te ves hablando con Carmelo y con Jesús de pues quizá podríamos ir pensando un poco y recuerdo además esa conversación me decía Carmelo que es el manager y joder, que dice pues no sabes lo que me alegra de verte hablándome de esto y de verte con ganas y bueno, pues al final las letras creo que salen solas que no es algo provocado y sí que el momento de encerrarme un poco a hacer estas canciones lo recuerdo como algo súper bonito si lo hubiese hecho ocho meses antes o un año antes obligándome a hacerlo pues a lo mejor ni siquiera hubiese sido capaz de hacer el disco y probablemente el proceso habría sido mucho más tormentoso digamos o sea que creo que pues ha sido sin forzarlo y por eso ha salido así sin más para eso somos creadores Manuel, hacemos las cosas cuando nos nace no cuando, no por obligación eh, pues suerte no tenemos que ir a trabajar todos los días por la mañana, eh bueno, mira algo que me ha llamado la atención a ver, yo no yo ni lo esperaba ni lo dejaba de esperar pero te lo voy a comentar efectivamente no encuentro en estas letras ni un mensaje a tus antiguos compañeros ni una apoya ni un sentimiento de odio entonces es que yo no he oído bien el disco ni siquiera todavía sigue sigo en pie ha quedado como una forma de decirle algo a tus compañeros no yo creo siempre he entendido los discos evidentemente se hacen para que la gente eh lo escuche, ¿no? y de algún modo le llegue lo que estás contando pero siempre he entendido los discos como cosas que me digo a mí mismo o que suelto porque necesito quizás una forma de ahorrarme dinero en psicólogos a lo mejor, ¿no? es un poco terapéutico siempre lo ha sido y este disco probablemente más eh en este disco salen vivencias sensaciones eh cosas que he experimentado eh es un poco el reflejo de mi estado de ánimo seguramente creo que todos los discos que he escrito han sido un poco así este más sé que este más que es quizá lo más intimista que haya escrito nunca ahora que lo haya hecho pensando en odios en en cuentas pendientes eh la verdad es que no 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 ha sido mi intención nunca esa eh y como te digo empecé a escribir estas canciones con con la herida creo que muy cerrada la verdad creo que no o sea no siento una necesidad de explicaciones ni de ni de perdones ni nada por el estilo simplemente quiero pues lo que quise desde el principio seguir adelante con la banda intentando hacer discos como este o como los que vendrán y ya está sabes que me ha gustado mucho eso lo que no te gastaste en psicólogo te lo gastaste en producir las canciones y hacer el disco porque además a mí me yo saco cuenta y si te tiene que gastar el dinero en el disco el dinero en el psicólogo entonces la hipoteca se fastidió y entonces no puede ser mira me ha llamado mucho la atención y sabes que lo que trajo el viento yo lo vinculo mucho con la canción de la cual se hizo el video me llamó mucho la atención el ambiente visual de aire ahora cuéntame donde se escogieron las locaciones y donde están pero además tú sabes que llega a pensar esto tiene que ser cerca de casa de Ramil bueno no la verdad es que es esto las localizaciones es mérito y un trabajo incansable de Jesús Cámara de Duque Producciones él es quien se encargó de toda la preproducción del videoclip y esto es cerca de Zamora es la Sierra de la Culebra en Zamora donde hubo estos incendios brutales no sé si el año pasado o ya el otro y es un paisaje bueno totalmente inerte bueno Jesús nos envió un montón de localizaciones me pareció el sitio realmente me pareció brutal me pareció que era perfecto para la estética de lo que queríamos contar yo al videoclip de aire quería darle mucha energía mucho dinero al final también porque es un gasto importante quisimos contar con Mabel Rivera esa actriz impresionante que nos aportó tantísimo en lo que se ve y en lo que no se ve porque nos ayudó realmente a dar forma finalmente a la historia y fue un placer increíble trabajar con ella y ver la implicación que alguien tan ajeno a este mundo tuvo con nosotros con esa canción y se quiso hacer así se quiso presentar al aire como primera canción sabiendo que no era el primer single natural digamos o lo que la gente esperaba o lo lógico o lo normal o llámale como quieras pero mi sensación era que había que un poco obligar a la gente a escuchar esa canción y a mí me apetecía enseñarla de esa manera no que fuese una canción más en el disco y que de repente me apetecía darle el mejor envoltorio posible con ese videoclip no no o sea no puedo imaginarme lo mejor ni que me guste más es un videoclip que veo directamente muchas veces y es un videoclip que veo muchas veces y lo sigo haciendo esta sugerencia me la hizo Mabel y la verdad que me impresionó y lo sigo haciendo sin música es un videoclip al que le quito la música y lo veo y igualmente estoy escuchando la historia y la historia que cuenta ella o que se cuenta a través de ella me parece tan brutal y tan mágica y tan de verdad que no sé creo que es un videoclip al que volveré eternamente porque me da muchas muchas sensaciones buenas de ese día de todo el proceso previo y de lo que se ha quedado es un videoclip de que estoy realmente contento y orgulloso ya tú has comentado antes que lo que todo sigue igual yo te digo todo sigue igual lo que trajo el viento viste que yo que lo que trajo el viento es el mejor disco que has escrito en tu carrera y además el disco que sin duda más te representa en todo sentido mi pregunta es ¿por qué? bueno pues no lo sé quizá el hecho de tener nueva formación de tener un cantante como Diego de componer para él quizá por el tipo de cantante que es por cómo nos hemos entendido a la hora de hablar un poco de todo esto creo que me ha permitido ser más yo ¿no? como quizá hay una sintonía más afín en la manera de entender la música las letras la expresión de un disco de una canción y creo que es como que me es más natural escribir para él pensando en que él lo va a cantar porque creo que nos duelen las cosas de una manera parecida por conversaciones que hemos tenido ¿no? creo que sí no sé si es el mejor porque al final bueno ojalá esté por llegar ¿no? pero si tengo que decirte algo que creo que he dicho ayer como una pregunta que me hacían es que seguramente si dentro de 10, 15, 20 años o bueno cuando sea me dicen que escoja una canción de todas las que yo haya escrito para escuchar solamente esa el resto de mi vida yo creo que escogería Aire pues creo que es la canción más yo con su parte buena y su parte mala a lo mejor pero creo que es lo más yo que haya que haya escrito nunca la verdad que sí y en ese sentido este disco creo que es un poco lo que más me puede representar seguramente oye voy a hacer lo posible por tratar de aguantar 20 años sin morirme y dentro de 20 años voy a ser yo quien te va a preguntar eso nos vemos aquí dentro de 20 años y yo voy a ser quien te va a preguntar eso y entonces hay una pieza que a la cual quiero apuntar que se llama Caigo en este suelo que a mí me parece que Diego tiene o le pone un toque a flamencado al sonido a su forma de interpretar ahora cuéntame esto se hizo a propósito ¿cómo fue? bueno yo te soy sincero grabando esa canción que fue una canción muy difícil de grabar yo creo que es la canción o de las canciones más difíciles de cantar que hay en el disco Diego con esa agresividad que tiene la voz pues gritar digamos gritar para que se me entienda sacar ese chorro de voz es como el recurso fácil aunque fácil es una forma de decirlo o sea no es nada fácil hacer lo que lo hace pero cantar esta canción con la sutileza con la expresividad con la que lo hace hostia me parece un trabajo tanto técnico como de emotividad de expresividad emocional muy grande lloramos mucho grabando esta canción porque Diego ahí donde lo ves pues es como un osito de peluche cuando está grabando un saludo Diego y y bueno pues esa canción es realmente muy especial es una canción seguramente un poco diferente dentro de lo que es de lo que es el disco a mí me apetecía exponer a Diego digamos a algo así en lo que él pudiese sacar la parte que todo el mundo se espera de él porque el estribillo es una barbaridad lo que está cantando pero también todo lo contrario y encontrarte eso solo en una canción y hacer que sea orgánico y que pase de cero a cien en una estrofa y un estribillo me parece por su parte un trabajo bueno pues increíble impresionante la verdad además se suma Maynard ahí al bajo bueno dando no sé Maynard ya no es que sea un bajista excepcional no lo voy a excluir es que es un músico con una sensibilidad y una creatividad brutal y aportó a esa canción bueno lo que bueno lo que está ahí me parece algo bueno una canción muy especial dentro de lo que es el disco realmente no me dejes micrófono Fernando hacia ahí lo que no le dejan hacer ni en Mago de O ni le dejas hacer tú ya finalmente lo ha dejado hacer ahí bueno no he oído la pregunta pero Fer ahí está a mí me apetecía mucho darle ese espacio ya no ahí yo creo que en todo el disco el bajo está súper presente en cuanto a producción y mezcla es un instrumento que está muy presente y que tiene mucho peso en lo que es el disco y luego hay solos de bajo hay dos solos de bajo impresionantes y tiene mucho hueco y me gustaría que cada vez tuviese más porque ya te digo que no es un bajista es un músico como la copa de un pino con tantísimas cosas que ofrecer a una banda como Adventus que bueno pues solo puedo dar las gracias de estar rodeado de gente así ¿no? de cara al directo ¿tú vas a rescatar canciones de todos los discos o al menos de Saudade que es el disco que más se parece a este? de los dos discos o sea yo ahora mismo Adventus está presentando su tercer disco somos esto y estoy súper orgulloso de lo que estamos presentando le vamos a dar muchísima importancia a este disco obviamente porque se ha escrito para esta formación pero vamos el legado que tengo de los dos discos anteriores creo que mis ex compañeros y yo hicimos un trabajo brutal ahí estoy muy orgulloso de esos discos me apetece mucho tocar canciones de esos dos discos realmente y ya he escuchado algunas de esas canciones en la voz de Diego y eso hace que me apetezca muchísimo más porque creo que a la gente le va a encantar la propuesta de de Adventus de este disco y también de los temas anteriores o sea me apetece bueno no es que no es que tenga ningún reparo en tocar esos temas todo lo contrario todo lo contrario me apetece mucho muy bien bueno pues nada vamos a despedirnos tú despídete si tienes algún concierto aquí a las puertas ya me lo comenta y no dejes de enseñar el vinilo porque la edición en vinilo está preciosa está muy bonita bueno por ahí por ahí la tenemos aquí que se vea un poquito la verdad que está hay un curro ahí muy bonito de diseño de fotografía de Arnaud Rectoret brutal y bueno pues sí aprovecho para darte las gracias a ti por este tiempo a la gente que ha aguantado hasta aquí y luego a nivel de conciertos pues aprovecho para recordar empezamos el 4 de mayo en Vitoria el 10 estamos en Valencia el 11 en Barcelona el 12 en Bilbao el 24 estamos en el festival de la asociación Burgos Heavy Metal está Del Alma también en esa parte de un montón de bandazas está también Del Alma allí estamos y el 31 estamos en Murcia bueno en Murcia además es una ocasión muy especial porque al día siguiente estamos con Del Alma y hay ahí un pack un bono súper chulo para asistir a los dos conciertos y espero que sea algo que funcione muy bien me apetece mucho ese fin de semana y bueno pues eso es un poco lo que está oficialmente anunciado y confirmado y hay unas cuantas cosas más que iremos contando cuando se pueda muy bien bueno pues nada lo único que te puedo recomendar es que para esos dobletes llévate bastante ropa porque a nosotros nos da igual pero tú sabes que las mujeres y se ha llegado ayer salió con la misma camiseta bueno eso fue todo Manuel hoy ha sido un placer estar contigo dame la mano mi hermano que nos veamos más veces y hemos quedado dentro de 20 años aquí seguro dentro de 20 años nos vemos aquí bueno chao con la misma camiseta con la misma camiseta con la misma camiseta